Adoro que tú, actúes también, que no levantemos ni una sospecha Que nuestro descaro se sienta también, y lo excitante es la complicidad Frente al mundo somos dos seres con respeto y tu doble Y detrás de la puerta en mi alcoba es otra situación Es un arte divino, glorioso, yo sé, no lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos, texteando en detalle de cómo se sintió A tu nota normal, porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres en las madrugadas Pero es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades concebidas a tu lado No siento que Dios cría y que el diablo después nos juntó Let's be bad, sweetie Just don't tell nobody Okay Henry Dale dicha al jean Ella quiere gozar contigo Es un arte divino, glorioso, yo sé, no lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos, texteando en detalle de cómo se sintió Y tú, actuando tan normal, porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres en las madrugadas Pero es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades concebidas a tu lado No siento que Dios cría y que el diablo después nos juntó Gozando las maldades concebidas a tu lado